Año 10, 1900, el 22 ¿Qué pasó? Ya murió Lino Rodarte, un comer y quien lo mató Andaba Lino en el baile, bailando con su querida ¿Qué sería su mala suerte que le iba a costar la vida? ¿Qué sería su mala suerte que le iba a costar la vida? Soy Lino Rodarte, le decía en la comandancia Decían los padres de Lino que pesares tan cabales Si me dieran libre a mi hijo, los pesaríamos en reales ¿Qué sería su mala suerte que le iba a costar la vida? ¿Qué sería su mala suerte que le iba a costar la vida? Gracias por ver el video.